Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video Claudia Toro y el abogado de Samir Villaverde nos contarán todos sobre las nuevas pruebas entregadas a la Fiscalía, las cuales ponen en jaque a Pedro Casillo y a su gobierno. En este momento hay audios muy sensibles que tienen que ser analizados por la Fiscalía y por... Existe también el audio que yo lo misma lo he escuchado. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana con las revelaciones del señor Villaverde? ¿Va a entregar más audios? ¿Va a entregar más pruebas? Estamos dispuestos a entregar todo lo que el señor Villaverde esté dispuesto a presentar al Ministerio Público. No está seguro en el penal. Es cierto, Samir Villaverde está en tremendo peligro, porque ya sabemos con quiénes se juntan los de Perú Libre y no solo con quiénes se juntan, sino por quiénes está conformado ese partido, por senderistas, delincuentes, entre otros, que van a hacer hasta lo imposible por callarlo antes de que se tire abajo a Pedro Castillo y a todo el gobierno, porque sí, Samir Villaverde puede hacerlo. Y en este video nos enteraremos de qué tratan las nuevas pruebas entregadas a la Fiscalía. También el abogado nos hablará sobre la nueva grave denuncia que ha salido en el diario El Comercio y también sabremos cuál es la respuesta de Samir Villaverde a Salas Arenas luego de que éste lo amenazara con querellarlo, entre otras cosas. Este video está bastante interesante, así que les recomiendo verlo completo. Y ahora sí, comencemos. Las revelaciones de Samir Villaverde con la nueva denuncia, además, que había publicado el diario El Comercio con respecto a un alto dirigente, a un alto funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quienes también se le han encontrado vínculos con Samir Villaverde. Ya está en el estudio el abogado Julio Rodríguez para hablar de la colaboración, de la aspirancia, colaboración eficaz, porque ya se han entregado los audios y pruebas para que la Fiscalía pueda analizar qué es lo que se ha entregado, cuál es lo grave de esta denuncia, cuáles son las implicancias de Samir Villaverde, qué es lo que va a pasar con esta colaboración eficaz, cuyas pruebas ya están en manos de la Fiscalía. Hoy también el diario El Comercio ha revelado una denuncia, una investigación que forma parte de todo este andamiaje de la Fiscalía sobre las piezas claves. Los operadores por parte de Samir Villaverde, sindicados por la Fiscalía, todo esto está en investigación. Los operadores que también Samir Villaverde se indica como parte de este eje político del gobierno de Pedro Castillo, con el ministro Juan Silva, exministro de Transportes, a la cabeza, la red de los sobrinos profugos, tanto Gianmarco Vázquez como Fray Vázquez Castillo, y también Bruno Pacheco como una de las cabezas principales de toda esta maquinaria para cobro de coimas con dinero del Estado. Y sobre eso precisamente es toda esta investigación. ¿Y por qué ha puesto el jaque al gobierno Samir Villaverde? Porque ha hablado de una coima, y eso es una acusación muy grave. Y estamos con el doctor para poder preguntarle. La información que revela El Comercio es una información que no está en la carpeta fiscal en la que Samir está declarando, porque es la Fiscalía Anticorrupción, en la cual nosotros estamos realizando las declaraciones. Y por lo tanto, ese nivel de detalle es obvio que tiene que estar en la Fiscalía de Lavado de Activos, que como yo le he mencionado recientemente, me ha acreditado como abogado, vamos a pedir acceso a la carpeta íntegramente, pero esas informaciones son informaciones que, en definitiva, se encuentran aún dentro de la cobertura de reserva de investigación, y que por lo tanto nosotros como defensa no tenemos ningún tipo de posibilidad de revelarlo. El Ministerio Público sabe claramente que si los abogados revelan información reservada de la carpeta tenemos sanciones legales. Ahora, cuando el empresario Samir Villaverde ha entregado ya esta semana las pruebas que usted también ha analizado junto con él, entendemos por fuentes periodísticas, porque también hay gente cercana al señor Villaverde que me lo ha contado. Se ha entregado audios en donde hay una conversación entre Samir Villaverde y Duda Pacheco señalando que los puestos en el Estado, los altos cargos, se vendían, se cobraba para nombrar a personas. ¿Cuánto? 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Y eso tiene relación con la revelación que hizo Samir Villaverde del Congreso diciendo que los ascensos de la policía también costaban 20.000 dólares y que era producto de ello el dinero que se encontró en el baño. Esa es parte de la investigación que se está tejiendo en este momento, doctor. A ver, nuevamente, como defensa somos claros en entender que la información que se maneja durante las declaraciones de Sio Villaverde a cargo de la doctora Cesenaro están protegidas por la reserva. Nosotros no vamos a revelar ningún tipo de información al respecto. Lo que sí dijo el señor Villaverde, lo dijo enfáticamente ante la Comisión de Fiscalización, es que los ascensos habían sido producto de una estructura criminal destinada a cobrar un monto por cada uno de los coroneles que subía a general. Y que además, como lo dijo claramente, estos montos eran montos para un gran grupo de ellos, montos poco significativos en virtud del provecho económico que habrían podido sacar una vez que se colocasen determinadas jefaturas, direcciones, etc. Existe también el audio, que yo lo misma lo he escuchado, en donde está conversando el exsecretario profe de la justicia, Bruno Pacheco, hablando de que tiene audios del presidente Pedro Castillo, hablando de repartición de dinero en obras del Estado y también detalles del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Le ha hablado a Samir Villaverde de estos audios? Bueno, Samir Villaverde lo ha dicho públicamente. Hay audios que él entiende ha grabado en su oportunidad el señor Pacheco. Bruno Pacheco. Y él cree que el señor Pacheco tiene una enorme cantidad de información, audios y videos, y ha registrado una serie de conversaciones. Hay que recordar, como lo dijo ante la Comisión de Fiscalización, que la relación cercana y estrecha era entre el secretario general de Palacio de Gobierno, que no puede ser de otra manera, porque el secretario general de Palacio de Gobierno es como el secretario de confianza de un presidente, es la persona más cercana al presidente. Entonces, los vínculos entre Pacheco y Castillo son indiscutibles, eran demasiado estrechos. Villaverde jamás llegó a tener un contacto directo con Castillo. Todo se canalizaba siempre por intermedio, siempre del señor Pacheco. Ahora, cuando dice además de que usted analiza que legalmente, luego que sea aprobada la colaboración eficaz del señor Villaverde, Bruno Pacheco va a salir de su escondite para salir a colaborar con la justicia, ¿usted cree eso? Ahora, nosotros todavía no hemos tomado la decisión de solicitar al Ministerio Público ser colaboradores eficaces. Como yo le he mencionado, la declaración del señor Villaverde es muy extensa, porque la imputación hacia la Fiscalía es muy extensa, porque ha obtenido cierto nivel de detalle, el interrogatorio es muy exhaustivo. Y además tiene que preguntárselo por cada una de las personas, por cada una de las reuniones, por los momentos en que han interactuado, etc. Entonces, este interrogatorio es extremadamente extenso. La posibilidad de que el señor Villaverde se acoja a una colaboración depende estrictamente de él. ¿Y él está dispuesto a hacerlo? Él es una persona que es ignorante de derecho, tiene estudios inconclusos de derecho, y yo le he puesto en la mesa las posibilidades. Las posibilidades son defenderse, si es que él entiende que puede defenderse de las imputaciones del Ministerio Público. ¿Está dispuesto él a ser colaborador? Él está dispuesto claramente, como lo dijo ese día, a brindar información. ¿A cambio de qué? Él tiene información muy detallada de un caso respecto al cual la Fiscalía no es la que lo está investigando, que es el caso de un fraude electoral. Entonces, él quiere brindar información al respecto como lo ha hecho público. No me ha dado todavía ningún tipo de decisión definitiva respecto a si se va a acoger o no a los mecanismos de derecho penal premial. Eso es algo que él tiene que valorar. Y creo yo que también el momento para esa valoración debe ser cuando culmina sus declaraciones. Cuando ya sabe todo el que el Ministerio Público le reclama, le pide, y él tiene que decidir en ese momento si se va a someter o no a un mecanismo de delación, porque ese es el momento, o si no lo va a hacer y va a mantener una estructura de defensa destinada a rechazar los cargos de la Fiscalía. Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Julio Salazar Enas, ha dicho que va a querellar lo que va a denunciar, es a mí mella verde, por todo lo que ha adelantado en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué va a pasar? Porque si él está colaborando, si él va a mostrar pruebas. Uno, ¿qué tipo de pruebas? Para demostrar que hubo fraude electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y dos, ¿cómo se va a responder ante esta denuncia? Porque si el presidente se siente aludido, se siente afectado, pero también es parte de la investigación, ¿cómo es que puede enviarle una carta, una denuncia, a una persona que está revelando hechos? A ver, somos muy objetivos, por eso es importante. Así es. Si presentan una querella contra el señor Villaverde, estamos hablando de un cuestionamiento que es el señor Villaverde, un funcionario público. Ya lo ha dicho, el derecho penal, el nivel de exigencia respecto a un funcionario público, de la certeza de la información que se brinda, si tiene interés público, baja la valla de la afectación al honor. Es más, se puede invocar en el caso, lo que en derecho se denomina excepto veritatis, la excepción de la verdad. Si este funcionario se siente que está absolutamente inmáculo, que no tiene ningún tipo de cuestionamiento y que su comportamiento ha sido absolutamente regular, pues en el procedimiento se puede conocer si esto es cierto o no. Entonces, yo creo que ahí lo que se están lanzando son afirmaciones, y me sorprende porque algunas las afirmaciones las están lanzando personas que están involucradas que tienen información legal, ¿no? Y que se sabe claramente que el cuestionamiento a su función es un cuestionamiento que históricamente siempre se ha hecho. Y si no hay ningún tipo de temor respecto a su comportamiento funcional, pues el sometimiento a la crítica, al escarnio público, a buscar y hurgar en la vida del funcionario, es algo absolutamente regular. Entonces, yo creo que hay demasiado temor, demasiado miedo, en las afirmaciones hechas por el señor Villaverde, que él me ha repetido, porque yo también he sido muy enfático con él. No se puede estar pisoteando ni mancillando las honras de personas si es que no tienes información central. ¿Él ha asegurado, usted, que tiene las pruebas? Sí, claro. ¿De todo lo que está diciendo? Y no una vez. ¿Contra Salas Arena, contra el jurado de las elecciones, contra Bruno Pacheco? No solo una vez, porque yo he sido muy enfático en decirle, no puedes mancillar honras innecesariamente si es que no tienes cómo acreditar lo que dices. Y me ha repetido claramente, yo tengo cómo aprobar todo lo que está afirmando. ¿Cómo se siente él en este momento? ¿Qué es lo que le ha manifestado? Porque todo el país está a la espera en este momento de los audios y las pruebas. ¿Por qué? Porque el país está cansado de estas denuncias sistemáticas contra el gobierno de Pedro Castillo. Un gobierno que nació precisamente de varias denuncias de fraude electoral. Bueno, él, lo que me ha revelado en la última oportunidad que hemos tenido de conversar personalmente, es que está en una situación de bastante zozobra personal. Él siente que no está seguro en el penal. Y lo ha repetido, se lo ha dicho a los miembros de la Comisión de Fiscalización. En la última oportunidad que hemos declarado ante la Fiscalía, se lo ha dicho claramente a la fiscal. Lo que no podemos dejar de decir también, porque hay que ser absolutamente transparentes, la doctora C. Senarro inmediatamente ha hecho todo lo que está a su alcance. Ha presentado oficios al INPE, ha presentado documentos a la dirección de Ancon 1 también, buscando que se mantenga la seguridad del señor Villaverde. Pero claro, eso es lo máximo que puede hacer el fiscal, y está haciendo todo lo que está a su alcance la doctora C. Senarro. ¿Cuál era la relación entre San Miguel Villaverde con los empresarios chinos, estos que han ganado 500, 600 millones de suelos en obras con el Ministerio de Transportes? Según lo que me afirma, él no tenía mayor relación con los empresarios chinos, como él lo ha dicho, y como además la fiscalía se lo atribuye a él. La relación que a él le atribuyen en la investigación que ha sido pública en el acto de prisión preventiva es con las empresas de Ciudad Pazapera, no con otras más. Cuando él cuenta sobre la participación de los sobrinos y prófugos de Pedro Castillo, ¿cuál era el poder? Porque San Miguel Villaverde, como dicen en la Argentina, los bancaba a los sobrinos, les daba estos vehículos, les daba dinero, les daba celulares, les daba camionetas de lujo para que las manejaran. Bueno, él generó una relación estrecha con los sobrinos, como también lo dijo claramente en la investigación, en la participación que tuvo de manera pública en la solicitud de prisión preventiva. Sí, él tiene una relación con ellos, una relación cercana, que se generó partida de campaña. En aquel momento cambió de nada, ¿no? Se generó una relación espontáneamente en virtud a que el señor Villaverde comienza a participar a partir de la segunda vuelta en la campaña de Pedro Castillo. Cuando Carolina López dice de que Pedro Castillo es el presunto cabecilla de una red de organización criminal que pagaba coimas y que luego vienen los sobrinos que operaban en función a lo que su tío les decía, y luego viene Bruno Pacheco como ejecutor de todo ello, también como parte de este un clave político de Palacio de Gobierno, ¿cuáles son las indicaciones de San Miguel Villaverde? Bueno, la sindicación que hace la Fiscalía de San Miguel Villaverde es que era el nexo entre los sobrinos y los empresarios. Él, supuestamente, según lo hizo la Fiscalía, era ser un empresario y tener vinculación con otros empresarios, en lo que hacía, cumplía el rol de vincular a los empresarios con los sobrinos, a los empresarios con Bruno Pacheco. ¿A cambio de...? Evidentemente, a cambio de... la imputación dice a cambio de dinero, ¿no? Yo tengo una tesis personal, pero que la revelaré en su momento, pero no... ¿La tesis de su defensa? Claro, la tesis de su defensa, que no va por ese camino. Pero sí, eso es lo que le imputa la Fiscalía y eso es lo que es objeto de investigación. Otro cuestionero también es el nombramiento de funcionarios en Provías, en Inicio de Transportes, gente estratégica y que se dice, por testigos, que San Miguel Villaverde designada. ¿Tenía ese poder? Bueno, hasta ahora la Fiscalía no le ha atribuido ese poder. No creo que lo haya tenido realmente, porque, en esencia, la vinculación que tenía él es la vinculación que el Ministerio Público ha construido en virtudas declaraciones. Y era básicamente la relación que se construyó entre él y Bruno Pacheco, a partir de la campaña electoral. ¿El Ministro Juan Silva? Claro, entonces, a partir de ese momento, Pacheco permite el ingreso a relaciones con el Ministro Juan Silva, como lo ha dicho la Fiscalía también. Entonces, sí había aquí una relación triangulada, en el que la máxima cabeza del Ministerio de Transportes, a cargo de los miles y millones de dólares en obras públicas, se reunía y tenía un trabajo directo en nombramiento y en designación de contratos. Eso es lo que se ha hecho la Fiscalía y de eso es lo que se está haciendo investigación en este momento. ¿Cuál es lo que va a pasar esta semana con las revelaciones del señor Villaverde? ¿Va a entregar más audios? ¿Va a entregar más pruebas? Estamos dispuestos a entregar todo lo que el señor Villaverde esté dispuesto a presentar al Ministerio Público. Estamos todavía en la fase de completar las declaraciones. Hay requerimientos del Ministerio Público de documentación a nosotros. Es obvio que documentación que el señor Villaverde va a presentar a la Fiscalía. No es algo que sea muy rápido de poder obtener cuando él está privado de su libertad, pero todo aquello que el Ministerio Público nos vaya pidiendo para solventar el caso del señor Villaverde lo vamos a presentar. Y lo queremos hacer en el más breve término porque concluida esta etapa, como vuelvo a repetir, es el momento clave en donde el señor Villaverde va a tener que decidirse si es que va por el camino de cuestionar la imputación o acepta algún tipo de responsabilidad y, por lo tanto, utiliza los mecanismos de derecho penal premial. ¿Y usted y el señor Villaverde están esperando una colaboración eficaz? Bueno, no creo que el señor Villaverde esté esperando nada. Está pensando qué hacer. Y como abogado... Pero es uno de los escenarios que tiene que tener en consideración. Y es uno de los escenarios que yo les he explicado en detalle cuáles son las consecuencias, cuáles son las implicancias de cada uno de esos escenarios para que él tome la decisión más acertada. Y pueda salir de prisión. Y, pues, evidentemente, si se toma una decisión de ir por ese camino, el objetivo es salir de prisión. Porque él lo ha dicho y lo ha repetido. Yo, en el momento que esté seguro, yo voy a revelar toda la información que él tiene guardada respecto a las elecciones. Y me ha vuelto a afirmar, como le vuelvo a repetir, no en una, sino en varias oportunidades, que tiene esa información que acredita su versión. Gracias, doctor. No, usted, doctor. Un placer para mí. Esperemos que las pruebas se entreguen, que todo pueda ser transparente y que el país entero pueda escuchar precisamente lo que Samir Villaverde posee. En cuanto las investigaciones también puedan seguir su curso, porque en este momento hay audios muy sensibles que tienen que ser analizados por la Fiscalía y por eso no pueden ser públicos. Por ello, nuestro público que además está comiendo ansias por saber todo lo que se dijo en esas grabaciones entre Bruno Pacheco, Samir Villaverde y otros funcionarios a los que también grabó, porque sabemos también que grabaron a los sobrinos del presidente Pedro Castilla, que sabemos, y lo sabemos, también a funcionarios, a personas del gobierno, ministros, viceministros, también amigos íntimos y empresarios que pasaba por los vehículos que Samir Villaverde les entregó a los sobrinos. Gracias, doctor Pacheco. Julio Rodríguez. Muy amable por haber estado aquí. Esperemos que muy pronto todo el resto de pruebas sean entregadas y que no solamente estén al alcance de la Fiscalía, sino de todo el Perú. Para escuchar los audios y dar los videos, merecemos saber la verdad y sobre todo merecemos dejar de ser gobernados por un tremendo delincuente. Porque si sale algo bien concreto, al Congreso no le va a quedar más que actuar y si es que el Congreso y el Poder Judicial no hacen nada, pues nos tocará a todos nosotros levantarnos. Pero esto no puede seguir así. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto y de todo lo que dijeron Claudia y el abogado? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse a este canal y activen la campanera de notificaciones. Muchas gracias de antemano. Ahora sí me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!